¿Cómo me duele la noche? ¿Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón? Es tan difícil vivir así, ¿por qué no estás junto a mí? ¿Cómo vas a todas las horas cuando es tan largo el camino? ¿Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo? Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, los sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor El dolor inmenso de tu amor ¿Cómo me duele el recuerdo cuando pronuncio tu nombre? ¿Cómo me duele la tala del ser si ya no tengo tus noches? Es tan amarga mi desolación, no quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio que me desgarra por dentro Devuélveme las alegrías, no quedan ganas en el corazón Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu amor No, 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 no...